Música Somos un pueblo agradecido, viviendo su amor Somos un pueblo bendito, sin miedo al Señor Somos de Jesús, hijos de su luz Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor Vamos llevando esperanza a cada corazón Somos un pueblo agradecido, viviendo su amor Somos un pueblo bendito, sin miedo al Señor Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor Vamos llevando esperanza a cada corazón Somos de la luz Somos de la luz Somos de Jesús, somos tú y yo Somos de la luz Somos de la luz Somos de Jesús, somos tú y yo Somos de la luz ¿Dos quieres? Somos de la luz Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor Vamos llevando esperanza a cada corazón Somos de la luz, somos de la luz Somos de Jesús, somos tú y tú Somos de Jesús, somos tú y tú Somos de Jesús, somos tú